Música Muy buenas Admánicos Bienvenidos a AdmaGames Bienvenidos a un gameplay de este juego Captain Toad 3 Subtracker Que lo trajimos hace poquito en gameplay ya en cooperativo en Switch También decíamos que lo tenemos en Wii U y que nos lo pasamos en su momento En un juego de un solo jugador, en ese momento era solo de un jugador Y aquí le añadieron cooperativo Pero es que además le añadieron fases, que lo pone aquí, de Super Mario Odyssey Si utilizas los amiibos de Super Mario Odyssey, los amiibos nupciales Tenemos tanto a Mario, que lo tenemos más que abierto Lo que pasa es que luego lo guardamos en la caja y lo ponemos ahí arriba Y a Peach, que lo tenemos más arriba Pero ya con solo canjear a Mario en el mando Pro o en los Joy-Con Se han desbloqueado, se han abierto los niveles del mundo de Super Mario Odyssey Exactamente, con ganas de probarlo Ganas de probarlo Vamos a ver qué tal son También tenemos el Toad, el amiibo de Toad Y también lo podemos canjear con un... Te da un... Es invencibilidad, ¿no? De invencibilidad, exacto Y bueno, así que está guay que aporten cositas en los amiibos Nos parece súper chulo, súper interesante Y tenemos ganas de conocer estas fases extras de Super Mario Odyssey Y en este Captain Toad 3 Subtracker Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Reines de Super Mario Odyssey Lo hemos puesto para dos jugadores Vamos al secreto de la pirámide invertida ¡Olé! En el desierto, ¿no? ¡Cómo mola! Hoy voy a grabar vídeos y alguna foto para Twitter Esto mola mucho ¡Qué guay! Vale En Cap tanto de tener a Super Mario Odyssey Que es un juego que nos encantó también Y por eso evidentemente tenemos amiibos Como el nupcial que se llamaba antes de Mario Y el de Peach A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Bueno, vamos a intentar coger el diamante ese No sé, pero claro No, aquí no se puede bajar No Es subir Ah, pero esto sí se puede bajar Sí, pero no se puede pasar Ah, no se puede pasar No Hay que buscar una forma de pasar por ahí No sé cómo Ah, vale Espera, ¿vamos a subir? Sí ¿Vamos a avanzar un poco? Vale Porque yo creo que hay que mirar por dónde ir Esto me gustó Esta fase me gustó en Super Mario Odyssey Pero va a ser muy complicada Lo del tema de esquivar a los A las balas Es complicado Ah, mira, sí, sí Subir Para que no pasen por ahí, ¿no? Exacto Así no pasan Pero hay que subirse Claro, pero hay que subirse Exacto Ya está Bien Aquí tenemos una ya, bien No puedo conseguir tres diamantes Como ven a la izquierda Y como suele ser habitual en Toad Sí Claro, eso solo baja Exacto Y entonces ahora tenemos que ir a otro lado ¿Para dónde? Sí Pues ahora que ¿Nos podemos tirar por aquí? No Bueno, pero Esta de aquí Bueno, sí Esta solo baja ¿A dónde? No, por ahí Bueno, no sé si Creo que no porque hay una barrera No Tenemos que volver, creo Sí No tenemos otra Porque claro, encima de estos no nos podemos tirar No Tenemos que volver Ah, pero mira, por ahí se puede bajar ¿Por dónde? Por ahí Por ese hueco se puede bajar Por ese hueco El hueco este Por aquí Por aquí se puede bajar Ah, vale, sí Ahora ya te puedes tirar Sí, pero espera para que entres tú Vale Bien Ah, mira, esto también se puede mover Ah, es para subir Vale, para subir por el otro lado Claro, nos tenemos que subir aquí Vale Y también se puede bajar, ¿no? Por ahí ¿O no? No Creo que no Ah, vale, no Solo sube Vale ¡Olé! Estamos en el desierto Es Super Mario Odyssey Ah, mira, aquí hay un diamante Pero está volando Sí, seguramente Te lleva a esas plataformas ¡Ay, no, no, no! Se lo tiene mal Sí, yo no sé dónde estoy Ay, ay, ay Ahora hay que ir por aquí Sí, el tema es que sale ahí ese cañón ¡Ay, no, no, no puedo, no puedo, no puedo! No, porque hay que apuntar y subirlo, ¿no? Este bloque se sube y te permitirá bajar, me imagino Claro, hay que subirse Pero yo tenía eso Por eso no me pude subir Ahí, vale, vale Uf, muy corto Entonces podemos coger este diamante Bien Y por aquí ya no hay nada más No, hay que volver a subir A ver cuando no venga este Ahora Y tirarnos por aquí Vale Vale Y ahora el siguiente Hay que llegar hasta ahí arriba ¿Cómo? No sé Pues desde allá, yo creo De donde estábamos Sí Desde aquí Esto se baja Tenemos que subir Subir Ah, claro Subimos encima, vale Y ya está Ahora cuando eches la El build bala Pues vamos Ahora Y subimos Lo subimos aquí Y ahora simplemente es pasar ahí enfrente Ahora Cogemos esto Y No, aquí no Sí, es que hay que esquivar estos bloques Porque si no nos caemos Y ahora es coge esto Ah, lo único, viste Ah, bueno, mira Lo quité Pero es verdad que No, no Llegamos hasta ahí Ah, hay que lanzar algo, ¿no? A lo mejor O hay que darle la palanca Bueno, sí Puede ser la palanca De hecho es casual Oh, de noche Oh, qué bonito Ah, que se fue para la luna Espera, espera, espera No falta esa Ah, no, no, no se fue No, habría un hueco ahí Ah, es verdad El hueco de supermeriobes ¿Es verdad? Sí Es clavado Qué bien hecho esto El tema es que tendremos que lanzar un rábano Seguramente para coger eso Ese diamante Sí, me tiro Bueno Cuando esté abajo Cuando esté justo Justo debajo Te puedes tirar Justo debajo, ¿quién? El bloque Este Ah Cuando esté debajo Te puedes tirar Y entonces podemos ir a por el rábano ese A ver si se Bueno, a ver si aquí hay un rábano Porque me suena que antes había uno Cuidado Vale, cuidado Mala El tema de hacer apuntar Que no sé Pero de aquí no veo bien A ver, apunte para que veas No Oh, no No, es que no, no, no Tenía que ponerte para ver Ah, pero salió otro Salió otro Espera, espera, espera Vale Que voy yo Ah, vale A ver Intentamos de nuevo Ahora la música es mucho más chill A ver, voy a ponerlo así Creo Bien Vale, eh Pues ya tenemos los tres, ¿no? Y ahora nos tiramos aquí Sí Y ahora es entrar por aquí Sí Al hueco Ole Uf Un champiñón Vale Uf, cuidado No, corre, corre, corre Ah, mira, esto se puede subir Sí Ahora aquí Uh, mira, una luna Uh, de supermería Messi Sí Una luna A ver Qué bueno Vamos a probar a ver qué pasa Cuando Sí Esto se puede bajar Este sube Este baja Sube y baja Sí Y este también, incluso Para que no lleguen esas Ah, vale Entonces, nos subimos aquí, ¿no? Sí Pasamos aquí No, 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 no O sea, pasamos y subimos rápidamente Vale, lo sabía Ahora ya perdimos los dos un... Perdimos los dos un champiñón Exacto Ahora hay que darle, ir aquí y subir Entonces yo le doy al de bajar y tú le das al de subir y ya está Vale Vamos a ver Uff Coordinación Bien Sí, sí, sí Porque si no es muy difícil apuntar rápidamente ahí Conseguido ¡Wow! Pero bien, ¿eh? Ya tenemos ahí la luna Como mola, ¿eh? La luna Conseguir el champiñón dorado era la meta, el objetivo así extra Sí En esta fase Estaba por ahí escondido Sí, pero no lo conseguimos Pero bueno, no hay problema Porque se reintenta Esto es muy divertido El Capitán Toad es muy divertido Con modo multijugador mejor Y con esta fase de Super Mario Odyssey Sí, mucho mejor ¡Ah, la vagoneta! Sí, aquí tenemos un paseo en vagoneta ¡Qué guay! Que seguramente aquí tengamos que lanzar rábanos Todo el rato ¡Oh, qué divertido! ¡Oh, qué guapo! Como mola Al Poe, al Poe Al Poe, al Poe ¡Oh, en la zona de los dinosaurios! ¿A los enemigos también? Sí Al Poe, bien ¡Oh, la cascada! ¡Cómo mola! Hombre, seguramente esto se puede bajar también Aquí, aquí, aquí arriba Con realidad virtual Sí, con VR esto molaría muchísimo Molará muchísimo Tenemos que probarlo también Lo que pasa es que Las VR grabadas no es lo mismo que Que jugarlo con las gafas puestas, ¿no? No se puede grabar, de hecho No se puede grabar, de hecho Bien, todo fuera Todo fuera Ah, claro Hay que disparar también Ah, bien, bien, bien Y coger, claro Es que hay que disparar y coger Los objetos Muerte, muerte Bien, una vida Y la música de Super Mario Dice ¡Qué pasada esta fase! ¡Cómo mola! Oh, mira Como las piezas dominó Ay, a ver Bien Conseguido En la tercera también Vale Y nos caemos ¡Qué guay! A ver si podemos mirar hacia abajo ¡Caíd libre! Sí, está la luna ¡Uh! ¡Qué guay! Me gustó mucho esta fase Está muy bien, sí Es una pasada Ya en el original En el juego original Ya había alguna fase de este estilo Pero es lo que pasa No se valora Este tipo de juegos Este juego está infravalorado Este es un juego infantil No merece la pena Es un juego de segunda fila No lo compréis No lo compréis Es un juego que no suelen recomendar Hay que comprar Y luego ¿qué pasa? Oye, joya oculta, claro Porque nadie lo recomienda Los Kirby, los Toad En su momento Los juegos así, ¿no? Exacto Luego son joyas ocultas Vamos a jugar otra fase más Venga, seguimos ¡Qué guay! ¡Qué divertido esto! Con las fases de Super Mario Odyssey Recalcamos para los que se conecten ahora Que lo vean desde el principio Pero Sí Que los hemos desbloqueado Con el Amiibo De Mario En este caso Nupcial De Super Mario Odyssey También tenemos a Peach Nupcial Y tenemos todos abiertos Con lo cual usamos los Amiibos Porque los Amiibos están para usarlos Y si los juegos añaden cosas Como en este caso Y muchos otros juegos Mucho mejor ¡Qué guay! La fase de... Neon City Ahí hay que me da eso Espera, espera, espera De Neon City ¿Cómo se llamaba eso? Neon City No New Donk New Donk City New Donk City Yo me voy a esconder de esos pintaflautas ¡Hala en el concierto! ¡Qué guay! El concierto final de Super Mario Odyssey Sí No, te dieron, te dieron, Adrián Es que yo no sé dónde estoy ¿Por eso muévete? No, pero si yo no sé dónde estoy No me puedo mover Pues, te mueve Para que no te den Por lo menos los bichos esos Vamos a subir por aquí Las escaleras ¡Qué guay! Esta fase mola muchísimo En Super Mario Odyssey Y aquí también Aquí también está muy bien hecha Y además que es súper auténtica A ver, podemos bajar por aquí, ¿no? Aquí ¡Uh! Se desequilibra ¡Ja! ¡Qué guay! Yo por aquí Estamos yendo por los... ¡Uf! La zona de construcción Sí ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Que me caigo! ¿Cómo hago? Ah, por aquí ¡Uf! ¿Qué me da? ¿Qué me da? Claro, me tiro aquí ¡Uf! Bueno, por lo menos Se hizo un pasillito ahí Vale, y ahora abajo, ¿no? Bueno, podemos saltar Ya saben que todas No pueden saltar Están jugando los dos Cada uno con un toad Y es lanzarse De sitios altos Nunca puede saltar Para molestar a los enemigos ZR Ah, no Con ZR no sale nada No, la alcantarilla ¡Ah, la alcantarilla! ¡Uh! ¡Oye, va! ¡Nos caemos! Como... Como las alturas ninja ¡Uy, que me come eso! Ninja Turtles Pues habrá que ir por ahí, ¿no? Por donde viene ese bicho O por este, ¿no? A ver Aquí hay más bichos Aquí primero creo que por este, ¿no? Sí, yo creo que es por ese lado Por la parte de la izquierda Ahora Perseguirlo Y pasar por ahí Vale Cogemos estas cosas ¡Qué guay la música, eh! Una versión muy chula Esta parte no me suena Que estuviera en el Super Mario Si no, ¿no? Pues no caigo Yo creo que no Bien, más moneditas Ah, espera Voy a coger eso yo, si quieres ¿Cómo? No se puede pasar por aquí Es que no sé cómo pasar hasta ahí ¡Ah, no! No sé cómo llegar hasta esa zona ¿Se puede rodar esto? No sé si... ¡Ah, lo molestas así! Claro Sí, lo puedo molestar Pero no sé cómo pasar ahí Ah, no, porque hay una valla aquí Es que yo creo que es desde arriba O sea, que a lo mejor tú tienes que... O sea, hay que intentar subir arriba Y desde arriba a lo mejor se puede bajar Pero el enemigo está ocupando... Claro, matarlo Porque caeríamos encima de la cabeza Exacto Exactamente Vale, pues vamos a seguir avanzando A ver Y con esto, de verdad que no se puede subir Pues no sé cómo se puede subir ahí arriba ¿Aquí morir? ¿Morimos? Sí Bueno, pero a lo mejor aquí hay una palanca Ah, eso sí puede ser Ven tú por aquí Vale Hay que molestarlos, de hecho Sí Vale ¡Olé! Activamos aquí el super power Ah, mira, sí Ahora se mueven las cosas esas Hay que... ¿Y por aquí qué hablas? Ah, bueno Por ahí puede haber algo, sí No No, parece que no hay nada He pensado que sí No hay nada A lo mejor si llegamos hasta la mitad No, pero... Ah, no se mueve Ahí parece que no hay nada No Vale, vamos a ver si... Ah, exacto Ahora ya se mueven Vale Se mueven Bien, bien Vale, pues yo voy a molestar a la... Al enemigo este A ver si apunto yo Ah, no, pero ahora hay que ir por aquí Subirme aquí Vale, pues súbete, sí No, pero tienes que matarnos ¿Qué tienes que matarnos? Ah, vale, vale Pues voy a matarnos Pero tienes que subir Cuando estés arriba Me vienes para dejar de molestarme Bueno, te tengo que avisar Tú lo ves ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Uff! Casi que caí mal Es que es por eso O sea, me tienes que avisar Oye, mira Voy a tirarme ya Entonces espero O sea, suelto el botón Y calculas para tirarte Y por aquí, ¿no? Me parece Sí, yo creo que ya podemos volver ¡Ay, ay, ay! ¡Uff! Menos mal que le di al botón Y me transformé en burbuja Porque iba a morir Si le das a la B Si le das a la B Sí, pero iba a morir O sea que... Ah, vale No, voy a irme a este lado Ah, bueno Hay que molestar a ese primo Cuando vaya para allá Hay que subirse Sí Me voy a quedar en esa esquina Seguirlo molestando Hasta que nos jugamos aquí Vale Y ahora sí Hay que subirse a esa plataforma Vale Como guay la música Como mola todo Y el chulo Vamos para arriba otra vez ¡Ay! Salimos aquí arriba Nos tiramos Vamos a coger esto ¡Ay! Bueno El siguiente tanda Ah, mira Ahí hay un... Una seta dorada Ah, sí El champiñón ese El champiñón dorado De... De invenci... Invencibilidad ¡Ay! Bueno, ese yo creo que es el que te piden, ¿no? No sé si es de invencibilidad Pero yo creo que ese te pedirán para... ¿Y ahora? Como logro Pero para llegar hasta ahí Ah, claro Que ahora esto se mueve Y antes no ¡Uh! Que me disparan Antes no se movían estas cosas Ahora hay que... Ponerse encima de eso Sí Ah, sí Mirar que no te dispara Espero que no Eh... Y ahora... Uf, que no sé de lo que Ahí abajo Aquí Ah Yo más que no veo Yo tampoco veo Hay que ponerse ahí Hay que hacer peso Para que te subas ¡Ay! Pues si no Uno no se puede subir Ya A ver, te puedes subir Ahí... Yo no, no puedo subir Voy a ir por aquí Ah, bueno, perdón A ver, para que llegues tú ¡Cuidado lo que te dan! No, pero... Ahí Bueno, abajo hay otra puertita No, pero... Bueno, si quieres ir al de abajo Ahí tienes otra puerta Aquí A ver A ver Aquí No, pero aquí no hay nada, ¿no? No, eso es para avanzar, ¿no? O no, no sé No sé, es que aquí... O sea, aquí vuelo para subir Al de arriba Ah Yo no estoy en el de arriba A ver si... A ver si puedo subir de arriba Ahí Aquí hay una cosa Vale Y hay una puerta ahí arriba ¿Cómo se llegará? Pues... Subiendo ese río Eso Ah, claro Cuando baje Cuando baje Nos tiramos, ¿no? Eh... Sí Pero espera, que ahora está el bicho de ese río Ah, vale Ahora Uy Ahora sí Aquí Y hay una puerta Aquí Y unas escaleritas ¡Olé! Subimos al hogar más alto Vale Ah, el último diamante Sí Mira Se ve todas las ciudades de arriba ¡Oh, qué vista! Qué guay, ¿no? A ver, una foto Sí, ahí están los expertos de los frames Y de los fotos Subete, subete también Y de los fondos fotorrealistas ¿Dónde está? En la escalera está Para que te subas Y poder sacar una foto Los dos Todas Hola Qué guay A ver si podemos hacer otra foto chula Cómo mola Pua, aquí te puedes pasar la vida sacando fotos Sacando fotos Bueno, y el menú Hay otros juegos que tienen menú O sea, modo foto Modo foto, sí Entonces nos saldría lo de las monedas y eso Pero este no sé si lo tiene Pero bueno Y aquí nos coronamos Y ahora hay que buscar la estrella Que no sé No está, está abajo, creo Pues sí, la luna está ahí abajo La luna, eso, la luna Sí, la luna está ahí abajo ¿Y qué hacemos? ¿No tiramos? Pues supongo Está ahí Pero para entrar Hay que caer por Para que se está moviendo Ah, pues entonces no lo tiramos Bueno, hay que tirarse Hay que tirarse Pero para bajar por esa área de ahí ¡Ay, no! Ah, bueno, sí, lo maté, lo maté Sí Hay que tirarse en esto también, ¿no? Hay que tirarse en esta Y ahora hay que ver Porque hay que bajar en esta Y hay que pasar a la otra Pero a la otra por arriba Ah, bueno, es verdad Pero por arriba hay que subir primero O sea Ah, ¿te hago contrapeso? Hay que ir por dentro No, pero es verdad que tampoco puedes ir, ¿no? Hay que ir por dentro primero Uf, que nos da Ah, no, pero desde aquí también nos podemos tirar Ah, podemos Sí, cuando se acerque Cuando pasen los pinos esos Ahí ¡Ole! Ahí está Cuidado que nos da el amigo ese Ah, no, no llegan los disparos aquí Hay algo invisible que lo bloquee Ah, es un hecha No, me mató Sí No, lo bloqueo Hay algo invisible que lo bloquee Y me mató Un hecha para el bloque es Ah, mira Exacto Toma ¿Se puede romper algo más? Pues es que Yo creo que no No Bueno, pero ahí Hicimos una destrucción chula Bueno, muy bien, ¿no? Otra luna Qué guay Vale, completado Qué divertido Muy bien Vencer a todos los enemigos era el objetivo aquí Sí Tiene que repetirlo porque no lo conseguimos Pero vamos a probar otro más Otra fase más Huida candente De Chefarraco Esta era la zona de Ah, de Chefarraco, de verdad Sí, de la comida Sí Es que es lore del canal O sea, que hay que jugarlo Hombre, es maravilloso Ahí está, mira El pajarraco este ¿Vale? El caldero Vamos a ver Oh, esto es corriendo Sí, es que no veo Uy, no Ah, no veo Esto es corriendo, corriendo, corriendo Que se cae el suelo, ¿no? Uy, el pájaro Uy, somos cuatro encima Somos dos hijos Ah, no, 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 no Estaba por el otro lado El diamante está por la derecha Ah, es que repetirlo Porque lo que mola es Coger todos los diamantes Ay, que no veo Ah, no, que ser es tú Sí, dale a la B Ah, yo pensé que era yo Y estaba corriendo también A ver, cuando aparezcas Dale, dale, dale Eso Ah Para estar los dos vivos Mientras tanto Ya está, ¿no? Sí, sí, entramos por la tubería No cogimos nada No No, cogemos varias monedas Pero no cogemos los diamantes Pues muy mal Aquí están todas las monedas Y esta es la luna, ¿no? A ver, por aquí Muy mal Sí, bueno Sí, bueno Al final estos niveles rápidos Te tienes que aprender El recorrido Sí Salvo que no veas Te dé tiempo, ¿no? No veas si te dé tiempo Pues te tienes que aprender Por dónde vas Sí, pero el nivel con cuatro personajes Claro, como empezamos Con cuatro personajes No sé si quiero que Quieres intentar otra vez Que yo estaba ahí Mirando y pensaba Sí, vamos a intentarlo Pensaba que era tú Y no estaba mirando Mi personaje Era muy raro Cada uno va dos por un lado Yo creo Y así cogemos todos Sí, cada uno tiene que ir por un lado Para evitar problemas Y para poder cogerlo todo No sé por dónde va a salir Ah, de frente Ahora voy a que ir de frente No, pero había dos caminos ahí Era por aquí que salía el rollo Sí, pero ahí había una P Ah, había que darle la P Sí, uno por eso Uno tiene que ir por un lado Y otro por otro Pero hay que saber Quién va por un lado Y quién va por otro Sí A ver, pues a ver si yo Con cuatro personajes Ah, no, son tres Se me murió uno Uy Uy, por coger eso Me quedé detrás Me quedé detrás Por coger eso Que di una vuelta Sobre mí misma Para coger el diamantito A ver Ya Uh Que pierdo todos Casi los pierdo todos Correr, correr No llego Vamos tú Apurada la cosa Sí A ver si llegamos Aunque sea con uno Pero aquí se contó Como que lo cogimos Ah, bueno Contó como que lo cogimos Sí, la anterior Aunque morimos Pero como lo cogiste Es verdad, claro Pues cuenta como Pues nos faltó solo una Que no sé dónde está Creo que son las tres P Esas Sí Hay que tocar las tres P No sé si las tres Pero dos O bueno Las tres con tres personajes Puede ser también Sí Pero está chachi Está muy bien Está muy bien Muy chulo Es que mola para Para jugarlo todo Del tirón Que tampoco son muchas fases Son cinco A ver Por aquí detrás dice Que son unos Más de 70 niveles Y estos son los niveles extras De Super Mario Odyssey Que no sé si serán A lo mejor otros Veinte más O cosas así Puede ser Pero mola muchísimo Sí, es un bici Por aquí dejamos Este otro gameplay De Captain Toad 3 Su tracker En Nintendo Switch Recalcamos Que lo tenemos en Wii U Que nos lo pasamos En su momento En modo un jugador Aquí tenía modo multijugador Y además hoy Estábamos jugando Esas fases extras De Super Mario Odyssey Gracias al Amiibo De Nupcial El Amiibo de Mario Nupcial También tenemos a Peach Nupcial Y que está guay Que añaden Este tipo de cosas A los juegos Con los Amiibos También se puede jugar Con VR Que como decíamos antes Debe ser muy divertido Sobre todo esa fase De Raíl ¿No? Sí, en Vagoneta Cuando va a ser En Vagoneta Luego también En New Dawn City Aparte está también Del Chef Racco este Está muy bien Son niveles de Super Mario Odyssey Entonces verlos Jugarlos de esa forma Es una pasada Es una maravilla Super Mario Odyssey Es un juegazo Y Captain Toad Tercer Tracker Es otro juegazo Que ojalá más gente Lo valore Lo apoye Lo tienen disponible Así que si les ha llamado La atención Si les ha gustado Estos dos gameplays Que hemos traído Aquí al canal Pues primero jugando Los niveles normales En cooperativo Y ahora Estos niveles extras De Super Mario Odyssey Apóyenlo Y disfrútenlo Para jugar en cooperativo Está muy bien Gracias por apoyar el gameplay Hasta el final Por darle a me gusta Por suscribirse al canal Por compartir el video En sus redes sociales Por seguirnos en las nuestras Que las tienen siempre En la descripción Nos vemos diariamente Sin falta aquí Nos van a ir a las 4 A la canaria Y en estreno Y en nada más Retro vídeo En nuestro canal Retro vídeo Lunes, miércoles y domingo No dejéis de vivir No dejéis de vivir Qué guay No, es una pasada A las Amiibo Esto mola mucho Exactamente A la VR Que también lo tenemos Y también lo tenemos que probar Y está muy bien Todo lo que hace Nintendo Así Usando todos sus productos Muy bien Muy buena idea Y también lo tenemos que probar